... Este mismo reloj de la estación de ferrocarril de Bhopal... ...marcaba una hora similar a esta... ...cuando sonó la primera alarma en la planta de Union Carbide... ...cuando unas tuberías mal cerradas dejaron escapar agua... ...esta entró en contacto con un gas mortal... ...que se expandió por la ciudad... ...miles de personas se agolparon en los hospitales pidiendo ayuda... ...pero los médicos se sintieron impotentes... ...no podían administrar ningún medicamento... ...porque desconocían todos los componentes del gas tóxico... ...durante las primeras horas de la catástrofe... ...se enterraron y quemaron cientos de cadáveres... ...que no fueron identificados... ...muchas muertes se podían haber evitado... ...con sólo ponerse un trapo mojado en la cabeza... ...pero la fábrica nunca informó a sus mil trabajadores... ...qué debían hacer en caso de emergencia. ... ... ... ... ... ... ... ...